Más sensual que nunca viene ahora Tommy Ramos, en su nueva etapa como empresario junto a su esposa Vilmari. Hoy nos da acceso total a sus nuevas fragancias. ¿De dónde la idea y por qué un perfume? Salió desde el año pasado que tiré un perfume, pero no era mío 100%, apareció de repente esa oportunidad de la vida de hacer un perfume y dije que sí, quería desarrollar algo mío completamente. ¿Y a qué tú hueles? O mejor dicho, el perfume. ¿A qué yo huelo? Eso hay que preguntarle a mi esposa, pero yo huelo rico. Quizá no te veas tan sensual, pero él te invita a oler como nunca. Intensus y estamina, las dos fragancias, la roja es más un poquito durante el día, más refrescante, la negra. Fuerte. Es más fuerte, más seria, más de noche. Y también tenemos los splash, los body sprays, que tanto rojo como negro. Suavecito para el día. Puedes utilizarlo también antes o después de entrenamiento. ¿Tu favorito? El negro me gusta mucho para dormir y a mi esposa también le gusta mucho para dormir. ¡Eh, eh, eh! ¡Hace buena! Jugar y grabar a sus niñas es la mejor terapia para Tommy y su esposa. Sin duda, Valeria y Camilia cambiaron su vida y hacen de él lo que a ella se le antoje. Ahora son cuatro, muchos regalitos, mucha emoción, mucha alegría. Salud, que es lo más importante. Doble alegría porque ahora hay dos niñas. Doble alegría y poco tiempo para dormir. La niña chiquita está dando sus primeros pasitos. Sí, está súper activa físicamente, pero no le puedo pedir nada más a papá Dios. Eso es lo único. Yo no sé qué tipo de deporte va a ser, pero estoy segurísimo que tiene que ser algún tipo de deporte. ¿Cómo es ahora con dos niñas? ¿Cómo ha cambiado la vida ahora? La vida es mucho más intensa, mucho más de colores, es bien difícil. Hay poco tiempo para dormir, como te dije, pero estoy bien emocionado, estoy completamente enamorado de mis tres nenas. ¡Hija!